Y justamente los países occidentales piden a Irán, sobre todo, que no haga represalias contra Israel, pero ellos no quieren, no quieren y lo que se viene puede ser muy grave, porque Irán no quiere rechazar, básicamente, estos llamamientos a reducir tensiones. Irán rechazó estos llamamientos occidentales para que se retire su amenaza en tomar represalias contra Israel por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Kanigak, en Teherán, al finales del mes pasado. El Ministerio de Exteriores de Irán rechazó, en el día de hoy, justamente, este llamamiento, específicamente de Alemania, de Francia y del Reino Unido, para que Teherán deje de amenazar a Israel y afirmó también que el país no pide permiso a nadie para defender su seguridad nacional. Irán está decidido a defender su soberanía y seguridad nacional, además de ayudar a concertar una estabilidad sólida en la región y crear disuasión contra la fuente real de inseguridad y terrorismo en la zona. Esto es lo que aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kananí, en un comunicado. Gracias. 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 Gracias.